El Próximo Clásico Este grupo comando que nuestras identidades no se pueden dar a conocer todavía Queremos reivindicar el orgullo de Sandra Peñarol Y queremos por este medio decirle que queremos la Copa Libertadores Y exigimos la Copa Libertadores Exigimos el Uruguayo y exigimos el Clásico Y si no ganamos, si no ganamos Aténganse a la consecuencia porque este video es real Y no somos nosotros dos las caras visibles Sino que somos mucho más que estamos en este video Por el orgullo de ser de Peñarol Por la historia, por ser el campeón del siglo Aguante Peñarol Esto lo pretende emular el video de los militares Este video es real Este video se ve en la web Se ve en Facebook Y se va a ver en el mundo Queremos el Libertadores Y queremos el Uruguayo Aguante Peñarol Aguante Peñarol Van a tener más noticias Por ahora solamente eso Y nada más Y este video es real Chao